¡Gracias! Para que bailen en todo el mundo Los Papis R7, el grupo que toca padre Mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar, así conquistar La alegría que llevas en tu corazón Yo sé que te va a gustar y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha euforia Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Vuelve para un lado, vuelve para el otro Quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Vuelve para un lado, vuelve para el otro Quiero verte así gozar Vuelve para un lado, vuelve para el otro Quiero verte así gozar Mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar así conquistar La alegría que llevas en tu corazón Yo sé que te va a gustar y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha euforia Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando Mueve para allá, seguimos gozando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Mueve para el otro, quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro no quiero verte a ti gozar Hey niña apúrate ¿Tenemos que traer trabajo hoy? Sí, 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 sí apá, sí ¿Sabe? Algún día voy a ser... Bueno apúrate pues Sí, 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 sí